En la orilla de tus labios has hemido mi descaro Queda declarado el estado de excepción Alerta a los sentidos que han sido sublevados Abandonan el pasado en esta revolución Podemos ver el futuro, un Big Bang atolondrado El vértigo colapsado en cada palpitación Dos criaturas terrenales, astronautas sin pasajes Conquistando la galaxia sin mayor preocupación Un mundo en expansión Y lo que está universal de este fin desabrigado En este instante de desastre toque a un solo endiablado Y la orquesta universal de este fin desabrigado En este instante de desastre toque a un solo endiablado Un mundo en eclobación Un mundo en expansión En la bodega de las pasiones Se añeja una botella colmada de temblores Un mundo en expansión Un mundo en expansión Un mundo en expansión Un mundo en expansión Gracias.